Pero vio que Oñi me abrazó A mi solo así es Oñi me saludó Vengo por aquí hoy No, tengo que ir a grabar y yo me quiero No entró ni me dijo hola Paola Buenos días, cómo estás Vengo por aquello que me vinieron Eso fue todo lo que me dijo Y ahí cuando vi Ay, me la apagó Carita me dice Sí Está grande, yo pensé que era chiquita Te la estoy viendo Está chula Ay, yo te he vivido en este bote Jajaja Está bonita Chula, chula la babosa Apareció el El perdido Pero ni saludó ni dijo Y este, como se llama, ya no saludó Ya no saludaste vos Bien, yo le saludé por que no me vieron Chula, está el mero retrato de Oto Jajaja Pues si Verano, que pasó, que nos contaste bueno Pues bien ahí Como siempre trabajando Trabajando duro Cuesta pero ahí estamos Ajá Me está acosando ahorita con la internet Me está acosando ahorita con la internet Porque tengo videos retrasados Porque tengo videos retrasados Me pongo aquí, mira Sí Ella estaba ahí ¿Qué tal la vida de...? De casado ¿Casado? Es un decir hombre de juntado pues Bien ¿Feliz? Sí Aunque siempre hay problemas Pero ahí se arreglan Siempre hay una pareja de problemas Pero ahí de vez en cuando Estamos bien ¿Nos extrañas? Sí Sí, pero como tengo que andar por diferentes rumbas Jajaja Se echa de ver que nos extraña Solo entró y me dijo Paola, vengo por aquí Sí, es que como también tengo que ver lo de mi sobrino Pero un saludo Ay, pues me asultaste Jajaja Sí Pero un saludo No creo que te cueste tanto, papá Y así se pierda con los pensamientos que andan ahorita ¿Qué pensamientos andan? No, papá, después no tienen apoyo de nadie Y el tata del niño ahí va a decirse que tenía piso y todo Y le da a la mujer para el niño y el niño bien mal Y como igual ya ninguno está trabajando, tengo que ver yo como los apoyo, ¿verdad? Ajá Todavía tengo unos pensamientos ¿Y esa música dónde será? Allá, por el pronto ¿Nos vemos para adentro? Vamos para adentro Esa música, 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 no me gusta Brandon nos vino a visitar ¿Va, Brandon? Sí, sí, lo pueden decir para Ajá Me mandaron, pero... Ah, ¿veniste porque te mandaron? Ah, ah, ah Vino porque lo mandaron las de Gilroy, si no no vienen Sí, como digo, estaba ahí con mi tío ahorita, David y el sanatorio Yo estaba viendo el niño, dijo así, que tengo que ir a grabar, pues ya se va a hacer con mi mamá Bueno, payasito, payasito Y como ahorita conmigo ando grabando Ah, ya Igual, bueno, no me queda tiempo de andar de aquí y de aquí para allá No queda tiempo, dice Brandon, miren No le queda tiempo de venirnos a ver Es que a mí no me queda tiempo, ustedes me deberían de ir a ver Ajá A ver O sea que nosotros nos comprometimos en ir Sí Y no voy a venir Sí Vine no sé qué día Ajá Y no estaba, mamá No estaba en ese sitio Y no estaba en ese sitio Por decir vos, nosotros no tenemos que dar tiempo de andar visitando a nadie Sí Le digo yo Venga, pero yo tengo tiempo y vengo, no está Le digo a venir a tren ¿Sabes quién es la más resentida ahorita? ¿Quién? ¿No sabes? Yo ¿Quién es la más resentida porque te olvidaste de nosotros? No sé Yo No sabes No ¿Quién fue la que más te apoyó? Mi papá Ah Bueno, a veces, sí, sí Igual mi internet mantengo para decir que voy a mensajear Porque estando aquí no... Aquí lo tengo guardado, mira Estando aquí no mantenía internet de ahorita que no estoy trabajando ¿No puedo dar cuenta que decía? Déjame, no tengo internet ¿Lo perdonamos o no? No 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 ¿Cómo le digo? Hay veces que ahí puede recargar, yo subo videos y ahí me están costando, pero... Así es, se comienza No, pero ya te que... Va, mira pues Va, está bien, va Pero mala onda que solo vengas y ya te quieras ir O sea, y veniste solo por venir a traer el mandado, va Ajá Ya con esto Brando ya no va a venir ya definitivamente No, como yo le escribí ni cuando tuviera tiempo, pero... Ya ve, quiero hacer tiempo y no puedo Ajá Igual cuando... No como... Ahora mi mamá empieza a grabar yo algo para subir yo también No, no es necesario que vengas así... Que nos traigas algo, nada... O sea, digamos vos tenés que... Bueno, ya que voy a ir por allá cerca Voy de ahí si quieres darme una vuelta, va Verdad solo así, va No es necesario que te vengas de allá de un solo directamente Si 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 a la hora de pago se arreglan claro tienen que trabajar juntos ella me apoya y yo la fui grabando a ella ah de donde se trata? si no me apoya a ella y yo a la hora que ella quiera que la lleve para atrás y ahí estamos nosotros estamos bien gracias a Dios trabajando nosotros nos apoyamos ahí entre los dos y ahorita aquí está con nosotros también bueno porque quería ver al niño también y por apoyo de siempre ajá que le gusta andar pero ya ve ella que está por aquí le ha dicho si quiere una media hora o va un rato ahí con ellos puede estar espérese supuestamente iban a mi sobrina pues tengo que ir a ver que supuestamente iban a dejarme una noche más mi pareja quedando y tengo que ir a grabar a otro lado y mi mamá también como le digo tienen trabajo gracias a Dios si ahorita que hay hay que aprovechar ajá pero acuérdate que la visita bueno tienes que hacerla siempre si ah ya que si ahí está también un poco de gasolina ando por el niño vienes al principio cuesta al principio te la vas a ver porque es que es que nada es fácil Brandon no nada es fácil y yo espero que no se hayan molestado conmigo por lo que yo hice verdad porque el bien es para vos verdad yo quiero ya ya tienes tu tu muchacha tienes que trabajar duro por ella si como le digo igual ella me anda ahí apoyando a grabar todo delia me gusta como 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 graba o sea en el aspecto como habla si también que la deja ya de locutora se expresa bien o sea tiene una voz bien clara ajá ella lo único verdad que hay que saber hablar bien y saber que es lo que se va a hablar y en que tiempo verdad si si bueno todo esto te dije lo que dije que ella que ella este detrás de cámaras hablando y todo ajá mira ahí esta la abuelita lavando trastes ahí esta miren ahí esta este después no se vaya a ir abuelita diciendo ay me ponían a lavar trastes allá a mí no me gusta chile 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 ah eso si no quieres tener contenta ponganle trabajo a fin que aquí hay algo aquí pasa algo la abuelita no se le pone a lavar no se le pone a lavar pero ella cuando miren ya esta ahí es igual que la abuela de mayones no que que yo tengo que estar haciendo algo entonces y que no hago bien las cosas que por un no me dejan a lavar y se siente sí porque por ahí dijeron ahí yo lavaba los trastes dijeron porque se mantenían sucio los trastes dijeron por ahí y que mal verdad que mal porque él lo hacía de su voluntad y él cuando habían eventos recogía los trastes y se los traía y los lavaba de su propia voluntad él siempre tenía esa costumbre de hacerlo de su propia voluntad y pues como nosotros le vamos a decir no lo haga verdad no lo haga porque hacer eso era era incomodarlo decirle no haga tal cosa era molestarlo incomodarlo pero ahora viene y dicen que aquí están todos los trastes sucios y él toca lavarlo pero bueno pero bueno entonces vamos a hacerle la entrega brandon ya está apresurado ese domingo quería venir yo voy a grabar los trastes no vamos a río bravo miren y me llevo a grabar ahí ah doña el doña el viadio doña lepia oye doña lepia todos los domingos estamos yendo a grabar a río bravo ajá sí como también hay necesidad de viadio las personas que por eso hoy vi el video de la niña que está enferma aquí en Tukizate ya gracias a ella le dio una ayuda pero todavía necesita pagar más que se endeudaron de no sé cuánto por mil y restos para la niña y adentro todo esto y mal de fuego la tienen que llevar otra vez bueno mi mamá es que ella está enferma de leches porque ella no empieza a mamar y con la misma destaca estar enferma de leches la verdad que sigue allí vamos a ir en estos días el otro domingo a ver porque para de continuar el video va a tardar ese apoyo igual están ahí la mamá hasta ayudó de alegría va ya no me esperaba a este hasta yo parejo grande detrás de cámara llega apenas tiene año y un mes la niña y ya fue para el hospital ya estaba bien enferma y el hermano tiene nutrición también echarle ganas ahí y primero Dios ya vas a salir de esta Brandon yo sé que no es fácil estar pasando sin dinero y todo eso verdad y a veces hay que echarle gasolina a la moto hay que tener para comer y pues no es nada fácil pero lo bueno es que gracias a ella tengo las pollas de mis padres y no sé yo voy a afuera peor ah sí me dicen va a estar aquí y me dicen aquí y a mí me puedo apoyar pero ayudarnos a grabarme y de cuenta que me dijeron por eso es a mí a que me carguen ahí de allá para acá de aquí para el barrio bravo yo porque aquí al lado yo me gusta andar así de me acostumbre y otra que también tengo que apoyarlo no solo llaman a apoyarme claro hay que honrar detrás está bueno éxito Brandon y seguir echando ganas a tu canal primero Dios pues las cosas se mejoran ya te diste cuenta que está bastante calmado esto sí igual está muy calmado pero bueno no hay que desmayar y seguir adelante vamos entonces al mandado pues porque este Brandon anda preciso y ya está por el mini vine hoy lo que la salina ya no está de limita porque igual pagaba viaje me salía peor este por acá hay una silla de ruedas aquí no me lo van a creer yo pensé que una tele jajaja vas a decir que no sabías no yo pensé que una tele era ajá yo pensé que una tele era pasa y no te dijeron que era bien no hombre pero por la caja pensé que una tele era ya la hice dijiste no este aquí hay una silla de ruedas verdad y gracias a las amigas anónimas de Gilroy por hacer esta donación para el caso que vos estás grabando ahorita de Don Valenciano ¿cómo se llama? Miguel ah Don Miguel Valenciano jajaja de Don Miguel que pues pobrecito verdad le cuesta mucho y siempre lo vemos por acá pidiendo en las calles en los lugares de por aquí con sus niños entonces la niña es la que más carga es la grandecita ajá es la pobrecita que tiene que andar cargando tiene que cruzar la faltada con él y una gran terracería que hay que entrar para adentro y se van despacio ah si se van despacio porque bueno aquí pasa otra cosa van hasta el jabalí aproximadamente van a ser media hora media a mediados se acuerdan de donde dije que era la entrada de Barranquilla ajá vaya de ahí me meto entre esos señales me meto entre esos señales y de ahí vuelvo a bajar ajá pues cuesta pero si no y despacio porque los camiones el viento te puede te puede y como no vas agarrado de algo no te puedes agarrar a ley tienes que agarrar la caja un viento fuerte te puede tirar para atrás entonces ahí con cuidado va al colocho ahí este jonathan va entonces este a las amigas el dono y el rey va por siempre estar apoyando estar apoyando y ayer me alegraron verdad porque si la como se llama de él ya no sirve para nada ya ajá y ahí la niña va que así y él le tiene que ayudar porque igual las ruedas ya no sirven no sirven nada ayer muchas gracias ayer por siempre estar apoyando verdad porque es una gran bendición para él imagina la cara que va a poner donde la sienta porque no puede ver bueno ahorita son mi banda ajá cuidado porque ahí no se vende ya compraron ya a todos fue abrazar a todos fue abrazar menos a mí menos a mí menos a mí hasta ahorita me dijo adiós bien o qué me vas a decir que te pega la delia que por eso no me abrazaste no me tocaste ni nada ah ya está grande no pero como pues sí para eso aleguas por eso te alejaste tanto de mí discúlpame discúlpame y ya no te vuelvo a hablar aquí llegó nuestra amistad porque a mí esas cosas no me gustan vos entraste vos entraste y solo me dijiste vengo por lo que me mandaron no me saludaste no me saludaste y ahorita entraste saludaste a todos menos a mí y se va y se va así adiós pero no te vayas pero no vas a necesitar tu si mire como me tienen apurándome pero que no te van a necesidad de mi Vamos con cuidado, despacio Hoy te va a regañar la Delia Va we Ay que cosa Mi pequeña Laki Ahorita he dejado la Laki aquí afuera Porque van a entrar un material allá adentro Y cuando entre en el material Este Voy a volver a entrar a la Laki Solo lo he sacado por un momentito ¿De qué se ríe el abuelo? ¿De qué se ríe abuelito? ¿Qué pasó? En el pecho ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron esta gente? ¿Están peleando? Están peleando Qué ingrato Qué ingrato No estoy peleando No estoy hermano No estoy hermano No ellos no Amigos La Paola en pleno video Se sintió Pero si va Saqué lo que sentía Saqué lo que sentía Sí también mala onda Por venir también todo así Arrebatado No es que Es cierto que uno Entiende que Él anda con esa Su preocupación Pero vamos a que Un saludo No se le niega a nadie Ajá Y pues él entró Y no me dijo Pero ni siquiera Buenos días Ni me dijo Hola ¿Cómo está? Nada de eso Solo entró Y me dijo Vengo por lo que me hicieron Me lo voy a llevar Porque ando apresurado Y le dije Espérate Porque creo que Vamos a hacer un video Pero como yo estaba Platicando con unas personas Entonces por eso Ah Me dijo él Y solo entró Y saludó a la Doña Beatriz Y ya ahorita que iba Entró a saludar A despedirse De todos los abuelos Y de Doña Beatriz Y ya cuando estaba en la moto Solo me hizo así La lleva con ustedes A ver Qué le han de haber dicho Al pobre Bueno Así son Así son las cosas De De güiros Como dicen acá Así son las cosas De De jovencitos Locura ¿Verdad? Pero bueno A cada quien